Si te preguntara cuál es el juego más difícil para ti seguro que lo tendrías claro, pero si la pregunta fuese cuál es el juego más difícil de la historia, entonces seguro que no nos íbamos a poner de acuerdo, porque las habilidades y preferencias de cada jugador cambian, hay a quien un plataforma se le dará de vicio y no hará más que morir en alguno de los Souls, o bien al revés, pero creo que si hubiese que listar, posiblemente los más difíciles de la historia, serían casi seguro estos de aquí. Como por algún lado había que empezar, vamos a hacerlo por los más antiguos, y es que enumerar realmente no es algo posible, el género, las mecánicas, el sistema de control, hay muchos parámetros que afectan, pero muchos han perdido horas y horas intentando superar cada nivel, cada jefe final o la dificultad encontrada durante el camino de alguno de estos títulos. La consola de Nintendo nos dio algunos de los títulos más difíciles de la historia, las tortugas ninja mutantes eran uno de ellos, y sí, puede que tenga gráficos peores a los del actual lanzamiento, pero creednos cuando os decimos que era complicado. Otro título de dificultad alta fue Mega Man 3, contra Capitán Planeta o Battletoads. Estos títulos que tenían en cierto punto una mecánica muy similar, tenían también un grado de dificultad bastante alto, porque en muchos momentos la precisión con la que había que ajustar los saltos, el disparar o esquivar requería ser muy alta, algo que no era fácil de conseguir, e incluso cuando lo hacíamos en el momento que pensábamos que era el más oportuno, siempre había algo que fallaba. Pero, ¿qué más da? Eran títulos con los que muchos disfrutábamos y nos permitían soñar con el mundo de los videojuegos que hoy tenemos. Además, en mayor o menor medida, muchos de estos títulos fueron luego referentes para futuras propuestas. Y para cerrar el capítulo de NES, está claro que no podía faltar Mario. Super Mario Bros. 2 no ha sido el Super Mario más complicado, pero sus niveles perdidos eran todo un reto. Encontrarlos y superarlos no estaban al alcance de todos, motivo por el cual, retomar aún, a día de hoy, uno de estos Marios clásicos sigue siendo toda una experiencia. Pero avancemos un poco más. En los tiempos de la NES, no solo la consola de Nintendo nos permitía jugar, los arcades también eran una muy buena opción de ocio, además de la excusa perfecta para reunirte con tus amigos mientras echabas las partidas que tu paga de la semana te permitía. Ghosts'n Goblins era uno de esos títulos que más se enganchaba por el momento, y también uno de los más difíciles de completar. Había fases con un nivel de exigencia bastante alto, pero este clásico, que sigue estando en la mente de muchos, sigue siendo no solo uno de los mejores videojuegos, sino también un título al que da gusto volver a jugar, aunque sigas muriendo en las mismas fases de siempre. Ah, y por supuesto, con esto de los arcades y los salones recreativos, no vale decir aquello de que era mejor ir a dar un paseo bailar con los amigos y no tanta maquinita, porque si lo que querías era bailar, Dance Dance Revolution te permitía hacerlo, y era un auténtico reto en el que tenías que coordinarte muy bien. Yo la verdad es que siempre ponía excusas, pues no quería mostrar que realmente bailo como un pato mareado. Luego tenemos Shadow of the Beats, uno de los títulos que más tarde ha visto como se hacía un remake de ello, aunque para los que jugaron al original, posiblemente, se queden con este título de Commodore Amiga, un juego que marcó en primer lugar por el apartado técnico, y en segundo, porque había niveles realmente complicados. Y a partir de aquí empezó a llegar la época dorada de las consolas y el PC, la cual se sigue extendiendo hasta la actualidad. En los últimos años hemos podido disfrutar de títulos realmente buenos y otros que además eran realmente complicados. En PlayStation 2 había nombres como Demon's Souls o Shinobi, que hacían que sudases para acabar cada nivel. Y no era algo agradable, pero ¿qué más daba? Te permitía sentarte un sábado por la mañana frente a la tele y no levantarte hasta la noche. Bueno, a veces sí, ponías la consola en pausa y... Super Meat Boy, Super Hexagon, Faster Than Light, Ninja Gaiden Black, eran algunos de los otros títulos que también tenemos que meter en esta lista. Juegos que nos hicieron pasarlo realmente mal, porque no era nada fácil superar cada uno de sus niveles o fases. Requerían habilidades muy concretas y mucha concentración si querías terminarlos con éxito. Aunque eso sí, cuando lo lograbas te sentías realmente bien. Y ya más cercano a la actualidad, tenemos la tercera entrega de Dark Souls. Aquí, al igual que en el resto de Souls, la palabra que más lees, que más vas a leer, es la de muerto. Muerto. Muerto, sí. Muerto. Otra vez muerto. Otra vez. Dios. Aunque uno de los títulos más divertidos y a la vez difícil, si se quiere, es la actual entrega de Doom. Pasársela en modo pesadilla está solo al alcance de unos pocos y os recomiendo que veáis alguno de esos gameplays que ofrecen por ahí. Porque, seguramente, tal vez, se os quiten las ganas de activar este modo y sigáis jugando en el modo normal. De verdad, es mucho más aconsejable si esto de los shooters en primera persona todavía no es lo vuestro. Y para cerrar la lista, os dejamos con dos títulos que tal vez pocos se hubiesen metido. El primero es Super Mario Maker. Gracias a su editor de niveles, realmente, puedes no solo competir por ser capaz de superar cualquier creación que haya realizado otro usuario, sino también de crear el que para ti, con toda tu experiencia gamer, sea el nivel más difícil de superar del universo Mario. Y si después de haber visto todos estos títulos, te siguen pareciendo posible y para nada complicado, igual deberías echarte una partida al Guitar Hero. A mí, personalmente, me duelen solo los dedos de pensar a la velocidad que se han de tocar cada uno de estos botones para conseguir las combinaciones necesarias que te permitan tocar la canción como debe ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!